Bien, señores y señores, estamos con este hombre que hoy se presenta en la capital de la República Mexicana, como no es superastro. ¿Usted ya se ha enfrentado a Satánico y cómo le ha ido? Pues en realidad es un gran luchador, tiene muy buenos recursos y no le temo ni nada. Se dice que usted es un luchador muy chiquito, pero verdaderamente rápido. Eso es cierto. Vamos a ver de qué cuadro sale el más correa. ¿Qué le puedo decir a nuestros hermanos de habla hispana en Estados Unidos? Un saludo a todos los compañeros de Los Ángeles, California, a todos los grandes luchadores del Jaco Plaza que hay allá. Gracias. Y por aquí aparece... ¿Por qué es lo tan quemadito de Satánico? ¿Dónde andaba? Fuimos a Acapulco. Fuimos a Acapulco este miércoles y aprovechando la estancia, pues también aprovechamos un poquito del sol. Oiga, ¿pero qué pasa? ¿Ya se ha enfrentado usted a superastro? No, él se ha enfrentado a mí varias veces ya. ¿Usted sigue siendo la ley o no? Sigue siendo el número uno. La prueba está que sigue siendo otra vez campeón, ahora de la otra organización, para demostrar que sigue siendo el nomás, el número uno de los pesos medios mundialmente nada más. ¿Usted le quitó el cetro a superastro? Así es, en efecto. Hace 15 días. Hace 15 días. Ya le di una oportunidad también. Tuvo su oportunidad en uno de sus gallineros, por así decirlo, perdón por la palabra. De verdad, en el Deportivo Tepito tuvo la oportunidad de revancha y lo volvió a derrotar otra vez de nuevo. O sea que ya en el Estado de México ya también saben que es el número uno. Claro que sí. Y la prueba está que por este domingo vamos a hacer la presentación otra vez una vez más en el toreo. Canet, Perro, Guay y yo para Luis Mariscal, Baby Face y Escorpio. Pues aquí tienen al luchador más regular de México. No, regular no. El mejor. No, el más regular que siempre tiene puros éxitos. Mucha suerte. Mucha suerte. Este es el actual campeón mundial de la WWF y nos vamos con el Marqués de Querétaro. Una gran entrevista ha hecho el doctor Morales con los contendientes de esta lucha estelar. Se han portado realmente como dos grandes deportistas y como dos caballeros. Pequeñito superastro, pero tremendo luchador. Ahí lo tiene usted, cambiando palabras. Hay que recordar que Satánico justamente le quitó el cetro mundial. Estas palmaditas no le han gustado nada al Satánico. Hay un ambiente, usted escucha, con millones de abejas. Así se escuchan los comentarios en torno al ring. Vamos a ver al hombre de la máscara. Dice que es el número uno y tiene razón. Ahora es WWF. Satánico quiere darle la mano y creo que está bien porque... Un campeón del mundo es un caballero. Le dice que el cinturón es de él. ¿Ya ve usted? Hay luchadores que aunque sean rudos, son caballeros. Ahora sí empieza ya la contienda. El Satánico de Rojo. Quiere acabar pronto, con superastro. El rodillazo. Pues hasta ahora solamente brilla el Satánico, el Hombre de Rojo. El Satánico se recrea. El árbitro le llamó la atención, pero no había cuerda. En cambio, la semana pasada, el árbitro no vio la cuerda. Se apoyó en ella. Talismán. Y el árbitro concedió la caída. Y Américo perdió la cabellera. Pues brilla solamente Satánico. No hay variantes todavía. No hay variantes todavía. Sigue el dominio intenso de Satánico. Pero desde luego la gente sabe que todavía no ha visto a superastro. Lo atacó demasiado pronto. Y está, creo, listo para perder la primera caída. Toque de espalda. Satánico lo incorpora. El árbitro se molesta. Aquí puede cambiar algo si aprovecha el conteo y si se repone el superastro. Que hasta ahora no se ha visto. Pues el Satánico es el amo y señor en esta primera caída. Y a menos... Bueno, ya se hizo de él. Es ilegal. Y le dice que suba. Le está dando una felpa, un repaso, una lección en esta primera caída. Pero conocemos el historial de superastro, sus pergaminos, sus grandes hazañas en Los Ángeles, California, en el mundo entero. Fue tomado por sorpresa. Y está listo. Se recrea el Satánico, como nunca. Y ahora está clavando los dientes. El árbitro interviene porque además hay estrangulación directa. Creo que lo mejor sería para rendirse superastro en esta primera caída. Nunca habíamos visto un castigo tan despiadado, tan continuo. sin que el rival siquiera meta las manos. Le da la vuelta de Arpín. Ahí están las espaldas planas que podría aprovechar el Satánico y lo deja. ahora lo estrella. Otra top. Aquí está la reacción. La reacción. Parece que desperdició el Satánico la gran oportunidad. Lo caza con un tope fabuloso. Y ahora apenas empezamos a ver la grandeza del superastro. Parece que hay sangre debajo de la máscara. Porque cruelmente le clavó los dientes. El Satánico viene furioso. Puede perder la cabeza. Dice que es muy inteligente. Vuelve Satánico. No por mucho tiempo. Le da la vuelta de Arpín. El tope hermosamente aplicado. Y ante la sorpresa general le gana la primera caída. Nunca habíamos visto un dominio tan absoluto como el del Satánico. y nunca habíamos visto en unos cuantos segundos una reacción tan sensacional. Debe arrepentirse el Satánico. Ahí hay sangre debajo de la máscara. ¿Qué les parece este superastro? El hombre que se presenta en la Catedral de la Lucha Libre en el mundo entero. Aquí repeticiones para ustedes. Se llevaría fácilmente la primera caída. Ahora la gente espera con interés el silbato. El silbato va a sonar. aquí puede acontecer algo único. Está reclamando. Está reclamando y el árbitro vuelve a levantar la mano de Superastro. El silbato para la segunda caída. a traición ahora. Y vuelve el dominio de Satánico. El dominio vuelve a ser intenso. Pero la gente ya conoce las reacciones de Superastro. En un segundo cambió completamente la primera caída. No hay llaves que consignar solamente rudezas. Golpes con el puño abierto. Nos parece puño cerrado pero el árbitro está muy cerca ahora estrangulación directa. Y pueden descalificar. Pueden descalificar al Satánico. Hay conteo. Dice que él acuerda no el árbitro. Satánico conoce perfectamente las leyes de la lucha libre. Eso es ilegal también. Si sigue así lo pueden descalificar. Le dice que a la mitad del ring vuelve otra vez al castigo. y ahora le quiere quitar la máscara. Si lo hace automáticamente la descalificación para Satánico. Y entonces quedaría seguramente una lucha natural por el campeonato mundial. Que justamente el Satánico le arrebató al superastro. hay expectación grande en la arena. Le quiere quitar la máscara y casi lo está logrando. Si se la quita la descalificación. Ahí están nuestras cámaras sabiamente manejadas. El árbitro aplica un martillo. Por un instante salvó a Superastro. Superastro está completamente a merced del Satánico. Ya casi le quitó la máscara. La gente está encrespada en contra de Satánico. Dice soy el número uno. Y así es. La gente lo sabe. La gente lo admira porque el Satánico nunca es gris. O es blanco o es negro. O se va a los extremos. Admirado u odiado. No hay término medio. el árbitro interviene. El Satánico vuelve a clavar los dientes. El árbitro puede descalificar en cualquier momento al Satánico. Sigue el ataque despiadado. Ya vemos un manchón rojo en el ojo derecho del hombre de la máscara. Es escalofriante. Hay una herida grande. La máscara plateada se tiñe de rojo. Dos. Algo protesta el Satánico. Croch despiadado. Una estaca con cruceta y se rindió. Pero no afloja. La lucha se encuentra empatada a una caída por bando. Ahí es el fin de fiesta. Satánico pudo haber ganado fácilmente en dos caídas consecutivas pero no aprovechó o no quiso aprovechar así lo creemos por su gran experiencia y ahora despide para abajo del ring a super astro. Ha sido esta una lucha seca. El árbitro levanta la mano de Satánico el campeón del mundo de la WWF. La gente sabe que es un gran luchador. Es odiado por unos admirado por otros. Grande en la arena. La gente está esperando un milagro y el milagro sería que el super astro se repusiera. no lo deja subir y creo que habrá descalificación si insiste en este tipo de lucha el satánico. El árbitro generalmente los árbitros están en favor de los rudos y ha sido esta noche demasiado complaciente de continuar así la descalificación. Es demasiado lo que el árbitro le está aguantando al satánico. Hay un diálogo con más de quince mil espectadores. Por fin subió. Vaya derecha pega muy fuerte. Y ahora los dientes del super astro. Ahora son los dientes del super astro los que están abriendo un surco sangriento en la cara del satánico. Efectivamente el espectáculo es tremendo. La máscara plateada está rota y vemos una rueda sangrienta debajo de la máscara. Es el ojo derecho. Los dientes se clavan otra vez en la cara del satánico. Y es una máscara sangrienta el campeón del mundo. Rojo el traje del satánico y roja la cara del satánico. El super astro no es su estilo de luchar este. El ring se tiñe de rojo. El satánico se enfurece cuando ve sangre suya en el ring. Y va a clavar los dientes otra vez. Harían falta cuatro o cinco árbitros para llevar adelante esta lucha semifinal. El campeón del mundo mete la derecha. Otra vez. El tope fabulosamente aplicado. El remache la máscara plateada está completamente roja. no esperaba el satánico esta reacción. Este cambio de golpes de rodillas. El tope. Otro. Mire usted qué flexibilidad de cintura tiene. Uno, dos, tres. Vamos a... No. Se molesta. Y con todas razones que había cuerdas. discutía con el árbitro y el satánico entonces el amo de la escena. Es que superastro no se dio cuenta de que una mano del satánico estaba haciendo contacto con la cuerda. Él quería el tercer segundo. El tirabuzón. el esfuerzo es titánico del hombre de rojo. La sangre chorrea hasta las zapatillas. El ring se tiñe de rojo también. Y el superastro está casi liquidado. Pero satánico está en malas condiciones también y hay conteo para los dos. Hay cuerdas. la derecha. El tope. Algo de la escuela de Tony Salazar. Se entona la guayina. Uno, dos, se lo quitó de encima. Momentos de angustia. El tirabuzón. Pero claro con la escuela del superastro. Él le llama esta llave la astronauta. Es una variante. El doble tirante. Usted puede ver la zancadilla que mete con su pie derecho y la posición que toma. Esto hizo una variante. Las patadas voladoras del superastro. Y ahora un supremo. Hermosamente aplicado. desde luego se trata de una gran figura. Uno, dos, nada. Están al borde de la resistencia humana. El tope. Y aquí puede acabar todo. esta falla. Pero nada. Todavía hay aliento del superastro que es un atleta extraordinario. Vamos a ver si tiene fuerza todavía. Es impresionante la cara del satánico. la sangre lo ciega casi. El doble tirante. Mire usted esto. La rana, la rana, la rana, la rana. El apoteosis del superastro. grandiosa la demostración del superastro. Y la locura en la arena México. Tal parece que una ola humana está invadiendo el ring. La gente corrió rápidamente. Y aquí puede haber un duelo. Vamos a ver si queda un duelo aquí por el campeonato mundial. Está reclamando satánico ante la comisión. Pero dan la victoria al superastro. Vamos a oír esto. Superastro reta satánico a una lucha por el campeonato mundial de peso medio que se enfrenta. El superastro quiere reconquistar el campeonato mundial doctor Morales y está retando al satánico. Te felicito por la gran entrevista. Nunca pensé que la fueras a lograr pero lo hiciste y claro los fanáticos de Galavista te felicitan también. Gracias Marquez. A una lucha exponiendo en el campeonato y superando la Máscara. Bueno esta sería una combinación un poco extraña de campeonato contra Máscara. Bueno pues se dan cosas y se dan casos en la historia de la lucha respetable punto superastro acepta el reto de poner su máscara contra el campeonato de satánico. Bueno esto será verdaderamente sensacional pero aquí se está ratificando la supremacía de superastro sobre satánico porque hay que recordar que hace dos semanas este mismo satánico que aquí luce indignado le quitó el centro de la federación universal de lucha que es la asociación universal de lucha la uva con la sigla usted estará de acuerdo que este superastro bueno vamos a la repetición hay que apreciar muy bien aquí la flexibilidad de este hombre dentro de lo que es la morfología dentro de lo que es la estructura del cuerpo humano porque este hombre es muy chiquito está regordete pero que flexibilidad se piensa que la flexibilidad es solo para los hombres altos delgados pero no para los gorditos este hombre difícilmente rebasa en un metro sesenta y cinco y es un verdadero fenómeno de la lucha libre este superastro aquí ya la cara maltrecha del hombre que le quitó el campeonato mundial de la categoría de peso medio vean esto vean hasta donde hace la cintura no es que es impresionante la flexibilidad la plancha sobre satánico y aquí satánico hábilmente con la pierna izquierda la toca sobre la cuerda roberto ranquel ahí está diciendo que no ha terminado la lucha porque satánico tocó la cuerda la derecha en forma de gancho de abajo hacia arriba y hoy superastro ha ganado toda toda la simpatía que alguien pudiera tener en su presentación la máscara rasgada con un satánico en auténtico demonio ustedes sigan por favor esta excelente maniobra de satánico sobre superastro es que pocas veces uno puede apreciar un luchador tan flexible como este ahí parece que estaba a punto de terminar la lucha esta noche vean ustedes como le está aplicando ahí un tirabuzón con tabla tirabuzón con tabla o sea los dos brazos jalados en forma de tabla marina ahí le metió un golpe al muslo que es verdaderamente de gente grande de gente que sabe y conoce muy bien lo ilícito de la lucha pero recuerde que esto es en superlibre ahí le aplicó un suple viene la plancha dos me apunto estuvo ahí de dominar su perazo vean la diferencia de la estatura hay este doble salto con doble mortal hacia atrás fue verdaderamente espectacular y aquí parece que es satánico ya tenía la lucha dominada aquí es una especie de suple pero hacia adelante generalmente es el suple hacia atrás sigan ya ustedes muy detenidamente este momento porque se va a apreciar algo que difícilmente se va a volver a percibir en la lucha libre hacia arriba lo sensacional que bárbaro que gran luchador por eso la gente se deshizo en elogios ha aventado dinero y superastro pero